Mantenerte siempre alerta. Identificar y controlar los riesgos del puesto de trabajo. Preparar las medidas de emergencia. Salvaguardar la seguridad y la salud de los trabajadores. Evitar accidentes laborales. Diseñar protocolos de actuación seguros. Saber que has realizado un buen análisis de contingencias. Así es la prevención de riesgos laborales. La única profesión que te permite anticipar y controlar los riesgos. Universidad Isabel I. Tu universidad online.